Bueno mis amigos, y el día de hoy vamos a ver cómo está nuestra suerte para poder sacarnos la nueva, la nueva Ya cabrón, hable bien Torre Cobra Rubí, ya Soma habla bien tío, Soma, ¿qué te pasa? Bueno mis amigos, y empezamos por acá con este video, tratando la manera de conseguir lo que es esta torre de Cobra Rubí Ya sea, los puños, así es gente Despierta, no es real, no es real El nuevo emote o la skin de Cobra Rubí, cualquiera de esos premios, ya que muchos de ustedes me piden los patroncitos para poder conseguir la torre Cobra Rubí ¿Qué, qué, 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 qué dices? Iniciamos este video comentándoles de que un giro cuesta 19 diamantes y 5 giros 79 diamantes No muy caro, muy caro, vamos Por lo visto, no hay descuento Pero antes veamos por acá lo que son los eventos de recarga Número 1 tenemos por acá la recarga inmortal del 27 de enero hasta el 31 de enero Te llevas estos tokencitos de galletita por un diamante Luego por 300 te lleva lo que son estos 215 Y por 500 diamantes te llevas este token de brújula Luego tenemos por acá lo que es la pared glue, mi gente Por 500 diamantes te llevas esta pared glue Que incluso puedes darle por acá la lista de deseos que en otro video te enseñé cómo funciona Y por un diamante te llevas una tarjeta de sala Muy malo, siguiente Antes de continuar con este video debes dejar tu hermoso like en este video Para que te salgan las cosas muy baratas y te salgan los puños a tan solo 19 diamantes Bueno mi gente, la frase para tu saludo al finalizar el próximo video es la siguiente Tío Soma, me encantan tus videos y miren el video hasta el final Y dejen su emoji favorito para tu saludo al finalizar el próximo video Continuamos entonces con la torre de cobre Santa cachucha ya dijo la frase Ahora te pregunto, nunca te has preguntado tú ¿Qué pasará si recargamos diamantes y solo damos puros giros de 19 diamantes? Pues el día de hoy vamos a ponerlo a prueba ¿Qué pasa si damos puros giros de 19 diamantes? No se sabe, no se sabe Y recuerden mis amigos no gastarse lo que son todos sus diamantes Puede hacer que Garena esté implementando pues obviamente un descuento en la próxima agenda semanal Y pues se lo van a perder Esta información vale millones ¿Y cuáles son los premios que están llegando en la nueva torre cobra rubí? Número 1, quiero comentarles que este evento estará disponible durante 16 días Así que tienen 16 días, más de 15 días Luego tenemos por acá al lado derecho por un token te llevas una tarjeta de sala Que de hecho es un token, token, toque, 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 no sé cómo se llama Pero es un token Los tokens se llevan lo que es la transformación especial del Wukong Mi gente, está bonito Y pues por supuesto por 3 tokens se llevan el nuevo emote Pizotón Aplastante Que está bastante guapo también Y por 4 tokens se llevan la skin de la cobra rubí Vean mi gente, esta skin está muy pero muy pero muy buena Y también recuerden que los puños va a ser lo más difícil que sacarse Así es gente, no se confíen Ya que pues acá se encuentran los puños de cobra en la bolsa de premios Más o menos se gastan más de 1000 diamantes para poder sacarlo Luego tenemos también la mochila, la mochila de cobra Calma que ya vamos a recargar diamantes Tenemos también la caja de botín Y también tenemos esta skin Que yo creo que ya la habían dado gratis gente Y también tenemos esta camisa que ya la habían dado gratis Esta pantaloneta que ya la habían dado gratis Pues también tenemos esas trenzas del escorpión a la cara en tóxico También tenemos lo que son estos pantalones Tenemos lo que son estos zapatos Y por supuesto más cajitas de relleno Miren ese relleno, miren, miren amigos Miren, miren, miren Miren gente, está bueno o no ¿Qué les parece lo que es todo ese relleno que tenemos por acá? No hay nada bueno por lo que veo Tenemos armas pues que ya nos han dado gratis Otras que no tanto Pero bueno, cajitas, cajitas, cajitas No vamos, que asco Bueno y ya tenemos 330 diamantes No es mucho pero es trabajo honrado ¿Qué? Gente, esta vaina está bugueada Y pues para la gente que me diga Soma, pero es que tú todo eres bug Por favor mira el video completo Y luego me respondes Miren, yo ya hice la recarga Y está bugueado el evento de recarga Amigos, no puedo creer Garena sigue robando Robando se dice Sigue haciendo esto Miren, ni siquiera la recarga acumulada Creo que me valió Oh sí, 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 eso sí, sí Gente, pero miren amigos No me está valiendo Me voy a salir de la cuenta A ver qué pasa Sigue bugueado gente Miren, no es clickbait esto No es por estar diciendo bug, bug, bug A cada rato Pero Garena literalmente Me quitó mis diamantes amigos Y no me dio ni un evento de recarga Ni la recarga acumulada Me valió gente Así de que por favor amigos Por favor miren este video completo Es muy importante Puede servirle a muchísimos de ustedes Pues obviamente Para que no caigan en la trampa Bueno, bueno, bueno Vamos por acá en estos momentos A la torre de cobra Vamos a tener que dar Lo que son los giros Aunque no me dieron los premios Ok, ok, ok Vamos a aplicar algo Para no hacer el video tan largo Vamos a dar dos giros De 19 diamantes Y uno de 79 diamantes Que es el Soma Truco Soma Truco Soma Truco Ya saben que los Soma Truco Nos volvemos locos Soma Truco Soma Truco Soma Truco Soma Truco Soma Truco Nos salimos Nos metemos rápidamente Nos metemos y nos salimos Nos volvemos locos Por acá 19 diamantes Ok, primer giro Ok, parte superior Ok Ya se dieron cuenta Que si gente Si está funcionando el Soma Truco Si o no Ok, tenemos el primer premio Por acá Soma Truco Otro de 19 diamantes Ok Ok, los puño Los puño Los puño No puede ser La mochila Gente Premios legendarios Gente Esto viene bugueado Miren Me están dando Premios legendarios Nomás me meto Al evento Amigos Esto viene bugueado Metámonos nuevamente Por acá La recarga Hasta ahorita Gente Miren Está totalmente Bugueado El evento De la cobra Amigos El Free Fire Está bugueado Ahorita Así de que Aprovechen Porque pueden sacar Estos premios Muy rápidamente Voy a hacer que Obviamente Les salgan Lo que son Los primeros giros 19 diamantes 19 diamantes Dos giros Si Ok Bolsita Bueno Yo creí que estaba Bugueado también La parte de abajo Pero no Lo que pasa Que es de color rojo Y el fondo De color rojo Bueno 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 Veía el De 79 diamantes Que es el más importante 79 diamantes 79 diamantes 79 79 79 79 79 79 79 Diamantes Ok Parte inferior Está bien Está bien Amigos Algo legendario Algo legendario Los zapatos Los pantalones Ok Y nos sacamos Estos dos premios Legendario Ya tenemos el primer token Si o no Ya me saqué un token Amigos O no 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 me he sacado ninguno Otro de 19 Otro de 19 De 19 De 19 De 19 De 19 Diamantes Ok Ok De repente me salen los puños Comida de mascota Amigos No puede ser Otro de 19 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 Diamantes Veamos Que es lo que nos sale Caja de armas Cajas 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 Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Amigos Yo miro que el free fire Cada vez está peor Con los bugs Amigos Cada peor Cada actualización Viene peor No sé si se han dado cuenta Vamos a darle 79 Ya que estamos por acá En confianza entre amigos Amigos 79 diamantes 79 diamantes Que salgan los puños Los puños Los puños Amigos Los puños Un token De moneda 5 Un tokencito Por lo menos Ya llevamos uno por ahí Ok 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 Amigos 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 Los puños Están cerca Cerquita 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 79 diamantes Parte superior Creo yo Parte superior Ok Ok Otro 19 Otro 19 19 19 Ahorita me toca Puro de 19 Diamantes 19 diamantes Tarjeta de mercado Ok Ok Vamos a darle rápido 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 Para no ser tan largo El video De 19 diamantes Y veamos Zapatitos 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 De 19 De 19 diamantes De 19 diamantes Y este es el último Amigos Es el último giro De 19 diamantes Y otra vez Los zapatos Veamos que es lo que nos sacamos Por acá Ok Ok Reclamemos nuestra sala Ya que andamos por acá Vamos a meternos por acá Mis amigos Vamos a reclamar Lo que son las cosas Más importantes Ya esto ya lo tenía adquirido Por eso me volvió a salir repetido Los zapatitos Un giro Que burro Eso lo iba a mandar Al inventario A la bestia No se equivoquen En esto jamás Por favor amigos Otro giro De 5 giros Ok De repente los puños Finalmente mis amigos Finalmente Recuerden Recuerden Que lo que es el traje Legendario Escuchen muy bien Trae lo que es Emote líder Trae lo que es Un emote de animación De llegada Que sería Cuando te unes a una escuadra Y también tenemos Un emote totalmente Exclusivo Tenemos una animación De paracaídas También ahí cuando te tiras Y puedes cambiarle el color Pues esto que yo creo Que ya lo saben ustedes Está como que de más contárselos Pero de esta manera Me despido Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto Bye Se cuida Adiós